El mi final se hace callar Lo esperaré serenamente Y a veces que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer Jamás fronteras sirven Todo esto fue a mi manera Quizás también lloré Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que yo no comprendía Hoy sé que firme fui Y aprendí ser como era Si bien todo esto fue a mi manera Porque saberás Que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni que le decir Ni recordar Ni que finir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Querida Ni que finir Y que finir Conocerás por su amigo Y que sois Suerte Un amigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!